Bueno, estamos en el despacho del Ministro del Interior de la Nación, el contador Florencio Randazzo, que como siempre ha atendido muy bien al Intendente de Saladillo y por lo tanto al pueblo de Saladillo. Digo como siempre, porque cuando Florencio fue Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, siempre tuvo respuesta para los problemas que yo le plantee en nombre de la comunidad. Días pasados estuvimos reunidos con la gente de Huracán, que se convirtió en apoyo al Club Huracán, hecho que le agradezco muy particularmente, pero lo más importante es que el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, con quien hemos mantenido una reunión muy importante, haya reconfirmado, porque la confirmó el día que tuvimos la reunión, la colaboración del Gobierno Nacional para el gimnasio de la Escuela Técnica de Saladillo, la Escuela General Sabio. En la reunión anterior, habíamos hablado, porque no teníamos los números definitivos, habíamos hablado de un costo de la obra de 1.200.000 pesos, cosa que el Ministro en aquel momento se comprometió a financiar. Hoy he venido a hablar con el Ministro, hemos estado charlando, y me voy muy, pero muy contento de esta reunión, y si me permite la comunidad de Saladillo, estoy en una expresión un tanto chabacana, me voy como perro con dos colas, porque yo le comuniqué al Ministro que desde la dirección del colegio me han informado que el costo de la obra ascendía a 2.100.000 pesos, y el Ministro acaba de comprometerse a financiar la totalidad de la obra. Así que entre este año y el año que viene, el colegio industrial de Saladillo, nuestro querido colegio industrial, va a tener esa obra, y los chicos van a tener el espacio necesario, el espacio adecuado, para realizar las actividades físicas, cosa que le está faltando en este momento, entonces yo le quiero agradecer, señor Ministro, la sensibilidad que siempre ha tenido para con la comunidad de Saladillo, y para atenderme a mí particularmente. No, al contrario, yo quiero enviarle mis más sinceros cariños y saludos al pueblo de Saladillo, contarle que hemos mantenido una muy buena reunión con el Intendente Corosito, y parte de su equipo, que nos hemos comprometido en algunas cuestiones que son muy importantes, como por ejemplo, que a partir del próximo 25 de agosto, el registro de las personas de Saladillo, pueda entrar en funcionamiento con el nuevo Documento Nacional de Identidad, totalmente digital, que va a permitir que los vecinos de Saladillo, como así también todas las localidades aledañas, puedan llevar adelante el trámite de una forma muy rápida, segura, ágil, y que en un plazo no mayor de 15 días puedan recibir el nuevo DNI en su domicilio. Hemos terminado de cerrar el aporte para el Club Huracán, una institución con mucho prestigio, nosotros que somos del interior, ustedes saben que yo soy de Chivilcoy, un pueblo similar a Saladillo, sabemos la importancia que tienen los clubes, como un lugar de contención y de desarrollo de políticas importantes, sobre todo a los más jóvenes. Y bueno, si faltaba algo, era el compromiso de parte de este Gobierno Nacional para que Saladillo pueda terminar el Salón de Usos Múltiples para la Escuela Técnica. Nosotros estamos convencidos que las escuelas técnicas han vuelto a revalorizarse en la Argentina, a partir de un modelo económico productivo que hace que vinculemos el sistema educativo con la producción. Y en ese sentido encuentran un nuevo rol las escuelas técnicas. Pero si faltaba algo para eso, por eso ustedes saben que me une un gran afecto a la Escuela Técnica de Saladillo, porque mi tío Hugo fue director y profesor de la Escuela Técnica, así que estoy doblemente orgulloso de poder ayudar a la comunidad de Saladillo a concretar esta obra como un funcionario público, que no hago más que devolverle lo que en realidad se merece el pueblo de Saladillo, pero en este caso también hacerlo con motivo de tener conmigo un fuerte afecto por lo que ha sido Hugo para la Escuela Técnica y lo que ha sido la Escuela Técnica para la familia Randazzo. Bueno, Ministro, va Florencio, porque nos conocimos hace mucho, este año muchísimas gracias por esto, que va a llevar el nombre de este gimnasio precisamente de Hugo, de Hugo Randazzo. Quiero transmitirte nuevamente el agradecimiento y también por todo intermedio que el agradecimiento se haga presente a la señora Presidenta de la Nación, ¿no es cierto?, porque, bueno, hemos encontrado a través del Ministro del Interior esta respuesta para un problema que tenía la comunidad de Saladillo. Muchas gracias, Florencio. Gracias a vos. Y bueno, cariños a todo el pueblo de Saladillo y a seguir trabajando. Gracias.